El siguiente paso consiste en sacar del piñón de propulsión el cojinete de rodillos cónicos, para lo cual deberá montar la herramienta de retención y el extractor. Para facilitar el trabajo, coloque el piñón de propulsión en posición inclinada sobre la mesa. Haga girar el husillo mediante la carraca reversible hasta dejar suelto el cojinete. En el siguiente paso, precisará de una prensa para colocar a presión el cojinete de rodillos cónicos sobre el piñón de propulsión. Tenga presente que bajo ningún concepto se debe añadir al nuevo cojinete más grasa de la que ya tiene. Ponga el cojinete sobre el piñón y coloque luego un mandril en la posición indicada. Tras lo cual podrá presionar con cuidado el cojinete. El trabajo continúa con el cojinete de rodillos cónicos del diferencial, donde también ha de colocar el extractor poniendo cuidado en que éste pase exactamente por la escotadura. Haga girar el husillo mediante la carraca reversible para sacar de esta forma el cojinete. Haga girar luego el diferencial. También deberá retirar el cojinete situado en el lado opuesto siguiendo el mismo procedimiento ya indicado. Se precisa también de un cojinete de recambio para la corona dentada, la cual deberá calentar a 80 grados Celsius con una placa calorífera. Ambos cojinetes se pueden colocar ahora con facilidad y sin hacer demasiada fuerza sobre la corona dentada. Es indispensable controlar mediante un calibre de espesores que el cojinete haya quedado bien ceñido en ambos lados. El calibre no deberá desplazarse entre el cojinete y la superficie de apoyo. En nuestro caso el valor que indica el calibre es de 0,05 milímetros. Ahora viene la medición de la parte interior del cárter del eje. Para ello deberá colocar en el cárter el bloque patrón paralelo que corresponda. En este caso también se precisa de un calibre de espesores para medir los intersticios. Pruebe los calibres para dar con el adecuado. En nuestro caso el intersticio medido con el calibre es de 0,8 milímetros. Apunte este resultado. La medida de la parte interior del cárter del eje se obtiene sumando los correspondientes valores medios de la herramienta especial y del intersticio que se haya medido. El de la herramienta es 198,5 milímetros. Este es el valor de la corona dentada grande de 245 milímetros de diámetro. Súmele a este valor los 0,8 milímetros del intersticio. El valor resultante de la parte interior del cárter del eje es de 199,3 milímetros. Acto seguido deberá medir la altura del diferencial. Para lo cual deberá colocar la corona dentada con ambos semicoginetes sobre una placa de medición. Esta medición ha de hacerse con un medidor digital de profundidad, calibrado previamente a 0. Mida ahora la altura del diferencial. Vemos que el valor es de 188,27 milímetros. Apunte este valor. Reste a los 199,3 milímetros correspondientes al interior del cárter el valor de la altura del diferencial que es de 188,27 milímetros y añada a la diferencia un valor de 0,2 milímetros correspondientes a la tensión previa del cojinete. El resultado es una medida diferencial de 11,2 milímetros. Divida luego por la mitad estos 11,2 milímetros. El resultado es 5,6 milímetros. Para obtener la correspondiente holgura entre flancos de dientes, la arandela que se coloque en el lado de la corona dentada ha de ser más pequeña. En nuestro caso su medida es de 5,6 milímetros. El valor de la otra arandela es de 5,7 milímetros. Verifique a continuación mediante un pie de rey digital el espesor de las arandelas de ajuste de la corona dentada. Si los valores coinciden, marque las arandelas a izquierda y derecha. Gracias. 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 Gracias.